Hola, buenos días, mi nombre es Mariela. Bueno, moda circular es un poco la reutilización y el volver a circular todas aquellas prendas, accesorios, carteras, zapatos, que bueno, algunos dejan de utilizar, pero están en perfecto estado de uso. Entonces, bueno, aprovechar para que a precios muy accesibles otros puedan adquirirlo y se sigue usando. Con todo esto de la reutilización, se evita un poco también el acumulo, el desperdicio y todo esto que afecta tanto al medio ambiente. Esa es la idea, tener texturas, distintas telas, talles, colores, y hay cosas que por ahí son como una reliquia, que aparecen y decís, wow, esto, aunque tenga años, es interesante y está bueno volverlo a usar. Y acá pueden encontrar desde calzado, pantalones, camperas, zapatos, todo lo que tenga que ver con la temporada, y no con la temporada, porque también tenemos cosas que no son de la temporada puntual que estamos viviendo, la estación del año, pero bueno, hay cosas, hay ropa para chicos, accesorios, hay para hombres, mujeres, niños, bueno, de todo un poco, pueden venir y recorrer y ver si hay algo que les puede servir para ser reutilizado. Y también lo que tenemos, esto de nuestro nombre sin tiempo, es que tenemos prendas de todas las temporadas, y tenemos por ahí cosas que ya no se encuentran en los locales convencionales, como por ejemplo, qué sé yo, se vende mucho el jean bajo, Oxford, con unas lonas, unos géneros que ya no vienen. Todo lo anterior, todo lo pasado, los géneros eran muchísimo mejores o más lindos, así también las confecciones y demás, que eso por ahí mucho ahora es todo más en serie y demás, así que bueno, acá pueden conseguir todo eso. Sí, bueno, tenemos nuestra página en Instagram, que se llama Sin Tiempo Viedma, Facebook Sin Tiempo, y en las historias de Instagram salen los horarios que tenemos durante la semana. Y otro dato, es que tomamos prendas, las prendas las tomamos en consignación, es decir... ¿Qué significa eso? Significa que vos podés traer tus prendas, por supuesto con algunos requisitos que tienen que ver con el estado de la prenda, la higiene, los detalles, revisar toda la prenda, sacás un turno, alguno de los teléfonos que se encuentran en la página, te damos un turno y ese día te recibimos con las prendas, las volvemos a revisar, a seleccionar, fijamos un precio con el cliente que las trae, y sobre ese precio nosotros cobramos una comisión del 45% que tiene que ver con toda la producción y exponer las prendas, el local, el lugar, etc.